Ojo que el Granca juega para empatar el partido, incluso con un triple ponerse por delante. ¡Bueno! ¡Y qué mejor forma de empatar el partido! Obligar a tu rival a pedir tiempo muerto. El parcial del Granca de salida que obliga a parar el encuentro de Yama Ponsarrao. ¡Vaya leop de Jalifa de Iop! ¡El califato!